Somos lo que hacemos, tenemos lo que damos Nuestra tradición, compartimos y heredamos Por ti cada día me renuevo Soy super especial, si me toco en tus manos Yo soy tu aliento, esfuerzo y trabajo Mi orgullo es estar siempre a tu lado La llevo en todo momento Tu nombre es mi nombre, somos hermanos Juntos seremos un mismo canto Juntos seremos un mismo canto Que eleva el orgullo dominicano